Un hecho que se supo esta semana fue lo que pasó allá en el Cebetis dos veintitrés. La semana pasada se metieron a asaltarlo, varios hombres encapuchados llegaron al plantel, amagaron, sometieron al guardia de seguridad, lo amarraron, lo amenazaron con armas largas y tuvieron varias horas para saquear el plantel. Y efectivamente, vea usted, se llevaron pues todavía, se llevaron equipo, herramienta, material, pero todavía no está cuantificado y es que pues se metieron por varias partes. El director del plantel comenta acerca de esta situación y refiere que lo más grave fue que se llevaron el cableado eléctrico que da por supuesto servicio a todas las instalaciones. Hasta el momento solamente han recuperado el 40%. Cuenta que nos hacía falta varios equipos de cómputo, aparatos informáticos dentro de las oficinas, entre ellos computadoras laptop, proyectores académicos para ser de uso en aulas académicas, algunas pantallas también. Y después, posteriormente nos dimos cuenta que también nos abrieron un taller en donde prácticamente se llevaron toda la herramienta. y ya después con más calma nos pusimos a revisar y vimos que todos los registros eléctricos de las acometidas eléctricas de los edificios estaban también cortados. En ese momento no nos dimos cuenta de la magnitud del daño por la hora, pero conforme avanzó el día nos empezamos a dar cuenta que había hurto de cable eléctrico. Gracias.